Radio informativo Guamantla, la radio hablada del pueblo mágico de Guamantla, transmitiendo desde Juárez Norte número 215 interior 13, a través de la frecuencia digital de Guamantla punto org, línea telefónica 241-137-2697, una nueva alternativa en radio virtual. Radio informativo Guamantla presenta, fútbol y música con Gio, escúchanos en www.guamantla.org, en twitter arroba guamantla y en facebook guamantla impreso, la radio hablada de Guamantla. Hola muy buenas tardes, sean bienvenidos a su programa de fútbol y música, son las 4 con 9 minutos del día miércoles y bueno vamos a tener temas de fútbol como ya es costumbre, de algunas novedades y así como los encuentros ya que se vienen para las finales de la Eurocopa. Bueno pues como noticia empezamos es que empezaron a darse los rumores de lo que son los fichajes de los equipos europeos, sabemos que ya están listos para reforzarse y nuevamente pues tener un nuevo torneo y para ello pues necesitan de refuerzos y pues más pues si necesitan un poco más de energía en cuanto a su plantilla y pues algunos ya están diciendo que se van de los equipos que tenían y uno de ellos es Unai Emerit que es el técnico, bueno fue el técnico del Sevilla que fue campeón, tricampeón de la Copa de Europa y pues él se nos va al Paris Saint Germain hasta 2018 que pues obviamente su objetivo es ganar la Champions ya que sabemos que el Paris Saint Germain siempre ha estado pues con muchos jugadores muy buenos de mucha calidad, llámese Edison Cavani, Zlatan Evraimovic entre otros ¿no? y pues parece ser que gastaron dinero de más y no se ven los resultados ¿no? y es por eso que pues deciden contratar a un técnico exitoso en los últimos años que es Unai que pues ya ha ganado tres veces la Copa de Europa y también ha sido pues protagonista en lo que es la Liga Española, entonces con este refuerzo desean los parisinos pues su ansiado sueño ¿no? de ganar por primera vez una Champions League ya que han estado cerca pero por ciertas circunstancias no se les ha podido lograr. Otro es Neymar, sabemos que él siempre cada verano o cada seis meses está inmerso en controversias o en algunos proyectos a los otros equipos. Pues en esta ocasión también está Neymar pero se dice que lo quería el Real Madrid y el Bayern Múnich cosa que pues Neymar rechazó obviamente ya que en el Barcelona tiene muy buen sueldo y además pues tiene muy buena participación en este equipo y es una de las piezas fundamentales en esta plantilla. Entonces por esto mismo pues el Bayern y el Real Madrid se van a tener que quedar con las ganas de los servicios de este brasileño porque pues rechazó las ofertas que le hicieron apenas el día de ayer. Otro jugador más que se ve que sale de su equipo actual es Hulk, el jugador brasileño del Zenit de San Petersburgo de Rusia pues también se dice que se está ya despidiendo de Rusia para irse a otro continente que es pues nada más y nada menos que a Asia en China con el equipo del Shanghai que pues lo quieren ya que lo han venido viendo su estilo de juego es muy importante y pues quieren trascender en los los asiáticos ¿no? Por él estarían pagando la cifra de cincuenta y cinco millones de euros una cifra pues bastante alta pero que pues para la calidad que tiene Hulk pues parece correcta. Y otro rumor también que de hecho ya no es rumor ya se confirmó es que Nani también sale del Galatasaray recordar que estaba en Turquía jugando sus últimos años y no se veía con esos pues sí ese ese talento que nos acostumbró en el Manchester United y por eso pues emigró a a Turquía y no era un jugador muy consistente pero si ayudaba en su plantilla pues ahora ya lo vio el Valencia y quiere hacerse los servicios del portugués por la cifra de 8.5 millones de euros también para pues reforzar la plantilla de los españoles que ahora sí quieren trascender recordar que pues Valencia siempre ha sido uno de los equipos que siempre está en los primeros lugares de la tabla últimamente se ha ido pues bajando se ha ido quedando en la la mitad de la tabla pero pues esperemos con la la contratación de Nani pues pues sea pues mejor su desempeño de los de los españoles el otro también es el brasileño Dani Alves sabemos que es un jugador que pasó muchísimo tiempo en el conjunto blaugrana del Barcelona ya siendo campeón dos veces siendo pieza fundamental en la defensa también pero él no se fue tanto porque por el dinero por lo económico no simplemente salió porque quería encontrar nuevos aires quería pues como revalidarse en cuanto a la defensa quería pues probar diferentes cosas de un diferente país y entre muchas otras cosas entonces pues Dani Alves se presentó ya con la Juve el día de hoy ya es jugador oficial de la bequiseñora y él pues va a tratar de ganar el el escudeto como ya lo ha hecho últimamente la escuadra de de la Juve y pues al parecer lo que necesita también un poco la Juve es un poco de experiencia y es lo que pues necesitan en estos momentos y otro rumor es decir es un rumor que según Carlos Vaca el colombiano está tratando de negociar con Atlético de Madrid para hacer el nuevo pues fichaje el nuevo delantero para que le ayude a Antoine Griezmann sabemos que también Antoine Griezmann ya renovó hasta 2020 entonces con la incorporación de Carlos Vaca pues puede ser un una plantilla más más completa es cosa de ponerse de acuerdo con el Milán de Italia y a ver si si lo dejan salir entre otras pues también están los rumores ya saben de de los jugadores mexicanos que tratan de emigrar a diferentes equipos obviamente los que están en Europa pero pues ya sabemos que por tal motivo de eliminación en Copa América con con Chile pues se ve un poco difícil que que alguien los los requiera no pero a pesar de esto sus cifras como de costo pues no han bajado de hecho algunos se incrementaron algunos no el ejemplo de Chicharito Hernández su mercado su perdón su valor en el mercado de hace un año valía 11.4 millones y ya para este febrero del 2016 pues ya está en 20.5 millones de dólares lo cual hace al al Chicharito el jugador mexicano más más caro de del país el otro es Marco Fabián que pues no se movieron sus cifras él en octubre estaba su su carta en 5.7 millones de dólares y pues recientemente sigue con la misma cantidad por si alguien lo lo quería comprar al igual de Carlos Vela aquí hay un se puede decir una noticia mala por decirlo así porque Carlos Vela su rendimiento vino bajando mucho entonces por tal motivo también su precio en el año pasado de en julio tenía su precio de 5.7 millones de dólares y pues ahora ya bajó un poco más a 5.4 entonces es algo que que si se ve pues difícil para Carlos Vela el que si aumentó más fue Andrés Guardado que su valor en el año pasado era de 8.5 millones de dólares y pues como hemos visto que ha sido titular ha sido de hecho un referente ya del PCB no inclusive de solamente de aquí de la selección mexicana sino ya del PCB sabemos que ha sido capitán y ha ayudado en en momentos cruciales pues esto le favoreció y ahora su precio es de 9.1 millones de dólares lo cual pues es benéfico para para el jugador entre otros jugadores pues se les ha ha venido más a la baja como es el caso de Diego Reyes el Tecatito está pues más un poco más caro está en 11.5 entre otros jugadores no pero pues es para sólo para decirles que pues no no se vieron tan afectados por la derrota que hicieron contra contra Chile bueno vamos a una pausa y regresamos para hablar acerca de la final y de que Messi se se retira de la selección de Argentina Radio Informativo Guamantla la radio hablada del pueblo mágico de Guamantla transmitiendo desde Juárez Norte número 215 interior 13 a través de la frecuencia digital de Guamantla punto org línea telefónica 2 41 137 26 97 una nueva alternativa en radio virtual Capam te invita a realizar tus pagos a tiempo y pone a tu disposición los siguientes trámites cambio de titular baja temporal constancia de servicios apoyo para personas de la tercera edad y discapacitados visítanos en calzada del pozo número 121 barrio de San Miguel en Guamantla Tlaxcala contáctanos al número 47 2 19 38 para reportar cualquier fuga o visita nuestro portal capam punto org punto mx en restaurant bar el convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará come delicioso en el mejor lugar de Guamantla con el menú del día y a la carta que tenemos para ti de lunes a viernes sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana nos encontramos ubicados en boulevard luis donaldo colosio número 115 en colonia santa maría llancu y tlalpan frente al toro llámanos al 2 47 47 2 65 44 restaurant bar el convite un festejo al paladar cirujano dentista manuel neblina ramos certificado por el colegio de estomatología del estado de tlaxcala colegio nacional de cirujanos dentistas por la asociación de odontología restauradora ac consultorio dental que te ofrece calidad excelencia y honradez visítanos en roberto covarrubia sur número 207 en Guamantla Tlaxcala consultorio dental del cirujano dentista manuel neblina ramos si quieres decorar interiores y exteriores con material de la más alta calidad y el mejor precio en el mercado sejofra te ofrece perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas panel rey permabase tabla roca herramientas placa y renta de andamios o torres visítanos en calle Allende Norte número 607 en el centro de Guamantla Tlaxcala a un costado del che pide informes al 247 47 2 0 8 93 sejofra fabricantes de perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas Radio informativo Guamantla presenta Fútbol y música con Gio Escúchanos en www.guamantla.org En twitter arroba guamantla y en facebook guamantla impreso La radio hablada de Guamantla Bueno ya estamos de vuelta y como les había dicho vamos a hablar acerca del tema de la final de la Copa América y de las reacciones lo que dejó este encuentro ya todos sabemos que Chile fue el vencedor como fue hace un año ganaron en penales pero lo más curioso, lo más llamativo fue que por parte de Argentina su figura más importante inclusive el mejor futbolista del mundo pues se vio un poco opacado en cuanto al momento decisivo ¿no? que fueron los cobros de la pena máxima fue aquí donde pues todos entraron en un shock inclusive los, bueno supongo que más los aficionados argentinos ya que pues tenían esa esperanza de llevarse la Copa a la casa y pues no fue así ¿no? simplemente pues nos dimos cuenta que Chile hizo un gran papel en el torneo en los momentos difíciles o importantes aparecieron sus figuras hicieron un estilo de juego increíble su rotación de los jugadores en la delantera eran drásticamente pues indescifrables tanto podría aparecer Alexis como Vidal o Eduardo Vargas inclusive Medel no se podría pues fijar bien a qué jugador se podría pues cubrir ¿no? y esto pues les dio la ventaja y es por eso que llegaron a ser campeones a pesar de que al inicio Chile no fue pues considerado un equipo pues de riesgo complicado pues terminó llevándose el campeonato y que pues nos habla de que se están haciendo las cosas muy bien en Chile y que pues ya Chile no es un equipo o una selección de medio nivel o que solo es por suerte ¿no? ya nos demostró que es de nivel mundial que es ya una potencia en el fútbol y pues lo demuestran sus dos títulos seguidos en Copa América y ganándole a Argentina que recordaremos que fue el finalista de la Copa del Mundo y obviamente como teniendo a figura a Lionel Messi pues por parte de los chilenos todo es color de rosa pero en Argentina se han suscitado varias cosas y lo más importante es que Lionel Messi el astro argentino declaró que se va a retirar de la selección ya que pues no pudo ganar la Copa América de hecho esto ya lo había anunciado tiempo antes de jugar la Copa América en donde él mencionaba que si no se llevaba a casa el trofeo pues se iba a retirar porque pues sería una tragedia ¿no? pues esto es lo que dijo Lionel Messi y pues empezaron a escuchar varias cosas ¿no? varias informaciones que si está bien, que si está mal pues al parecer todos le echan la culpa a Lionel Messi por haber fallado el penal por no destacar como en el Barcelona por no ponerse el equipo al hombro quizá por no jugar con pasión como lo hace con Barcelona pero en lo personal Lionel Messi hizo el mejor torneo en cuanto a selección se refiere porque recordaremos en el mundial del 2014 no se vio tan metido y me refiero metido a que anotaba goles y tenía asistencias y en esta ocasión fue el que más goles anotó se echó el equipo al hombro y pues quizás sí en un poco de mala suerte que en el momento importante de que cobrara el penal pues sí no demostró pues esa jerarquía ¿no? pero pues yo no siento que por eso se retire o no por eso odien a Messi porque él es un jugador de una gran categoría de un gran nivel y no por el simple hecho de no ganar esa final es para que se retire o para que los mismos argentinos pues digan que se debe de ir ¿no? de hecho Argentina promedia sus mejores finales porque desde que está Messi ha llegado a cuartos de final y últimamente a tres finales lo que no había logrado desde 1993 que fue obviamente la final de Copa América contra México en la cual ganaron los argentinos entonces esto te habla de que tienes a Messi y es el jugador histórico inclusive se puede decir que es mejor que Maradona porque su estilo de juego y porque ha ganado cosas importantes lo que siempre le van a criticar es esto ¿no? que nunca ha ganado nada con su selección y que posiblemente nunca esté por encima de Maradona ya que él ganó un mundial pero pues no por eso es el peor porque porque ha llevado como les digo a la selección argentina a tres finales una final del mundo que pues muchos desearían llegar a jugarla y de la mano de Lionel Messi pues llegaron a esa final después la final de Chile que fue también de Copa América que llegaron a la final igual de la mano de Lionel Messi y en esta ocasión también yo me gustaría preguntarles si sería un buen equipo argentina si no estuviera Lionel Messi no creo que hubiese llegado a las finales o inclusive no creería que llegarían a pasar de ronda entonces creo que a Messi le deben mucho no es tanto para que lo ataque no siento que esté bien porque se ha hecho grandes cosas y pues simplemente hay que hay que darle tiempo quizá en un mundial llegue a a figurar Lionel Messi tiene 29 años para el mundial que viene va a tener 31 32 años entonces aún tiene tiene tiempo para darle una alegría a su selección entonces no creo que esté bien que que se retire y bueno como ya había mencionado que Leo se iba a retirar pues no simplemente él estaba pensando en el retiro de la selección sino que varios de sus compañeros como el caso de Ángel Di María como el Abetzi entre otros Vanega y Macherano que son pues indudablemente figuras en sus equipos y tienen una calidad increíble imagínense pues Argentina se va a desmoronar si no están estos jugadores sabemos que que Argentina siempre ha sido una potencia en el fútbol pero si se van estos grandes jugadores pues no van a quedar pues pues nada así que si es algo algo complejo lo de Lionel Messi no se ha hecho como tal oficial que se retire solo lo lo mencionó porque ya lo había prometido que si no ganaba la copa se iba a ir de de la selección pero pues está en duda de que se quiera retirar o no pero pues yo estoy a favor de que no se debe retirar porque pues puede todavía darle una satisfacción a su gente porque si si le debe mucho a los argentinos porque pues con ellos no ha ganado nada en selecciones mayores obviamente en los olímpicos si ganó y en sub 17 me parece pero ahorita si le si le están pues pegando duro pero no se me hace justo porque es un gran jugador y no por un partido pues lo van a lo van a acabar sé que los argentinos desean un título están urgidos de algo porque no no este no han ganado desde el 93 y teniendo esta figura mundial pues si se si se se merece esto la gente que tengan una satisfacción pero pues Messi vale más que que cualquier otra cosa o sea no es solo por un partido no es solo porque haya perdido esto porque en momentos importantes dicen que no aparece pero para mí si aparece este momento quizá fue difícil para él pero yo siento que debe debe continuar y no 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 debe retirarse porque que sería de un mundial sin Leo Messi sin el mejor jugador del mundo sería algo catastrófico no no existiría algo algo llamativo no entonces pues si creo que que no está bien que se retire porque pues es el que marca la diferencia y no simplemente por como les digo este partido gracias a él han llegado a tres finales que pues muchos desearían llegar pero pues por ciertas circunstancias no las han ganado y quizá con el tiempo pues llegue ahora sí a complacer a su a su afición bueno pues esto fue alguno de Leo Messi que sí sacó pues controversia pero pues quizá a la larga no creo que no creo que se salga quizá se retire un tiempo pero ya después este regrese con con más fuerza y quizá ya con con más ganas de ganar algo y satisfacer a su gente bueno pues vamos a un corte y regresamos para decirle a los partidos de la Eurocopa que ya están cerca Radio Informativo Guamantla la radio hablada del pueblo mágico de Guamantla transmitiendo desde Juárez Norte número 215 interior 13 a través de la frecuencia digital de Guamantla punto org línea telefónica 241 137 2697 una nueva alternativa en radio virtual en avícola arellanos tenemos el mejor sazón en pollos de toda la región peso exacto tamaño sabor y color vive una experiencia única sirviendo en tu mesa a través del mejor servicio calidad y sabor tradicional porque nuestra visión es ser el complejo avícola líder en Guamantla reconocido por su alto nivel de competencia rentabilidad e innovación en avícola arellanos mantenemos la misma calidad y frescura en nuestros productos lo que nos hace ser los preferidos para los consumidores nos encontramos ubicados en Morelos Oriente número 22 exterior del mercado municipal en Allende Norte número 119 en Galeana Poniente número 200 y en Hidalgo Poniente número 315B también contamos con la venta al mayoreo y al menudeo llámanos al 472-6006 avícola arellanos pollería y rosticería los mejores capam te invita a realizar tus pagos a tiempo y pone a tu disposición los siguientes trámites cambio de titular baja temporal constancia de servicios apoyo para personas de la tercera edad y discapacitados visítanos en Calzada del Pozo número 121 barrio de San Miguel en Guamantla Tlaxcala contáctanos al número 472-1938 para reportar cualquier fuga o visita nuestro portal capam.org.mx en restaurant bar el convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará come delicioso en el mejor lugar de Guamantla con el menú del día y a la carta que tenemos para ti de lunes a viernes sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio número 115 en Colonia Santa María Yancu y Tlalpan frente al Toro llámanos al 247-472-6544 restauran bar el convite un festejo al paladar cirujano dentista Manuel Neblina Ramos certificado por el Colegio de Estomatología del Estado de Tlaxcala Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por la Asociación de Odontología Restauradora AC consultorio dental que te ofrece calidad excelencia y honradez visítanos en Roberto Covarrubia Sur número 207 en Guamantla Tlaxcala consultorio dental del cirujano dentista Manuel Neblina Ramos Si quieres decorar interiores y exteriores con material de la más alta calidad y el mejor precio en el mercado Sejofra te ofrece perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas Radioinformativo Guamantla presenta Fútbol y Música con Gio Escúchanos en www.guamantla.org en Twitter arroba guamantla y en Facebook guamantla impreso la radio hablada de guamantla Bueno ya estamos de vuelta y son las 4 con 34 minutos y ya nos vamos a hablar acerca de lo que es la la Copa de Europa la la Eurocopa a lo largo de este torneo se han visto pues sorpresas demasiadas sorpresas que pues uno no contemplaba y que pues en el papel se veía pues difícil que pasaran algunos equipos o algunos marcadores si se ven pues muy muy raros ¿no? en cuanto a a sorpresas de la eliminación del campeón de que el novato el novato como Islandia pasó a a la ronda de cuartos de final entre otras cosas pero pues se ve que que es una copa muy interesante y aquí nos podemos dar cuenta que ya no es como antes que ya el nivel futbolístico de casi todo el mundo ha ha subido su nivel ya no es como antes que que siempre había goleadas que Islandia estuviera en una Eurocopa era muy difícil ahora pues puede ser el protagonista no tanto por el poder futbolístico que tengan sino por porque pues ha llamado la atención por lo que ha hecho ¿no? entonces si es algo de llamar la atención pero como les digo el nivel futbolístico ya no es como antes ya todos juegan tú por tú a quien sea y no les importa no tienen miedo de que juegue Islandia con Alemania o Luxemburgo con Inglaterra no importa ya no se ve tanto la diferencia en cuanto al nivel futbolístico y bueno pues si recordamos el pasado fin de semana bueno fue lunes que Inglaterra no pudo con Islandia que fue pues un equipo que que llegó haciendo las cosas bien pero el equipo sorpresa quizá todos decían que Islandia se iba a quedar pues en el grupo y no iba a pasar inclusive muchos mencionaban que se iba a quedar fuera de la Eurocopa ya que pues estaba Holanda para que clasificara y vean como le ganó a Holanda el partido antes de entrar a la Eurocopa luego en el en España le ganan a España y bueno la postre pues ya en los partidos de grupo fueron sumando puntos y el que más sorprende es el de apenas el lunes que les digo que le ganaron Inglaterra 2 a 1 en Inglaterra que como cada 4 años o cada 2 años como se quiera ver se ve pues potencialmente imparable o que se ve favorita para llevarse el título o mínimo para llegar a zonas más más difíciles como son los finales de competencia pero pues le ganaron a esta Inglaterra que nunca perdió sus partidos de eliminatoria de hecho fue el primer país que clasificó a la Eurocopa con un récord y vean ahorita lo que hizo Islandia dos goles y lo sacó entonces habla de algo que está haciendo Islandia y que Inglaterra pues tiene un problema que no sé qué les pasa cada que juegan un torneo internacional no se ven con esas ganas no se ven con esa hambre y pues es lo que lo que les trajo pues las consecuencias ¿no? y el otro fue el de España contra Italia en el que pues muchos mencionaban